Creían que estaba parado, my nigga estoy de regreso Con un level avanzado y líricas de un gran beso Yo no quería ausentar, me acontece que estaba preso En las paredes de mi mente, sufriendo por un largo proceso Pensando en echar pa'lante, haciendo mil y una cosas No solo ven este arte, ven estudiando, vi champeando Coloqué esto aparte y ahora que estoy en receso Volveré a tomar en parte, follándome todas las musas Quitando el polvo del estante, haciendo veces real hip hop Que a los tuyos les encanta, esto es solo un abre boca No es ni la primera parte, ves el memo 98 El principio de este estandarte, ey Muchos dijeron por ahí que mi tiempo había terminado Promeso no es así, esta historia ha comenzado Para varios una historia y para algunos pesadilla Ya ha llegado el carajito a esta mesa a poner su silla Porque no creeré, ven nadie, solo es el que está allá arriba A mis santos y hacia mi madre, ey Porque no creeré, ven nadie, solo es el que está allá arriba A mis santos y hacia mi madre Naughty Love Music, yeah Son muchos años de constancia que han marcado mi carrera Con humildad y elegancia Y donde quiera que me pare, está mi peculiar fragancia Que muchos copiones quieren, ansían con muchas ansias Para cuando ya van por ahí Yo trabajaba callado, decían este está mal En esto ve, está quemado, bueno ese era su momento Ya ha vuelto el memo en sí, no me quitarán el tiempo Trayendo una buena music, mensaje y sus argumentos Trabajo de corazón, ya que fue mi vida escape, men Ese es mi razón, por la cual expreso rim y mi mixte en esta ocasión ¡Suscríbete al canal!